Tenemos equipos que llegan a los sitios donde hay algún derrumbe. En el término de 10 minutos, 15 minutos máximo, nosotros llegamos. Tenemos equipos de alta tecnología para mantenimiento de puentes, para el mantenimiento de los túneles. Tenemos toda la operación y mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio. Nosotros en este momento estamos sorteando todo lo de la avalancha y el sismo que tuvimos durante los meses de julio y agosto. Gracias a la construcción que se tuvo del tercio medio y del tercio final, eso ha ayudado mucho para la movilidad. En la zona de La Pala hemos construido un bypass, un acceso para llegar por el túnel 2. De tal manera que la gente que ya entra aquí al tercio final se gasta 20 minutos de ese punto a Villavicencio. Eso fue una medida que tomamos nosotros y que hemos seguido tomando con los diferentes sectores, tratando de mantener la vía lo más transitable posible, siempre y cuando tengamos la seguridad del usuario. Hemos logrado recuperar cerca del 80% del tráfico que teníamos antes del evento, es decir, estamos pasando de 11.000 vehículos que teníamos antes de presentarse estos eventos, aproximadamente a 9.000 vehículos día de circulación. Coñandina desde el primer momento de la emergencia ha aplicado sus protocolos de actuación. En general, el concesionario ha estado de una forma activa y dinámica con su recurso humano, equipos y recurso tecnológico, siempre buscando no solamente velar por la operación de la carretera, sino ante todo garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de las propias comunidades afectadas. Hemos invertido bastante dinero para mantener una serie de equipos que mantengan la vía en óptimas condiciones. Creo que es la única vía en el país que en 85 kilómetros tenemos más de 150 trabajadores en labores de mantenimiento. Tenemos supervisión constante para estar vigilando. Yo creo que todo el Estado sí debería ponerse en campaña para poder sacar esta vía adelante. Nosotros, como Coñandina, no es que queramos hacer las obras. Si hay que hacerlas, las hacemos. Pero si el Estado las quiere contratar con un tercero, con el que quiera, la puede hacer. A nosotros lo que nos interesa es que la vía esté funcional. Pueden contratarla a través del INVIAS, pero que construyan las obras necesarias y protejan toda esa cantidad de taludes que son los que están obstaculizando ahorita para que el tránsito pueda ocurrir libremente. El Estado tiene que acelerar todos estos desembolsos para tener una vía segura y en paz. Gracias.